¡Hola! Soy Mauricio Paredes, soy escritor, soy el autor de La Cama Mágica de Bartolo y de La Familia Huácatela y otros libros más. Y los quiero invitar a la primera Feria del Libro de San Pedro de Atacama, que se realizará en la Plaza Central la última semana de marzo. Y yo estaré con ustedes el martes 28 a las 11 de la mañana. Así que los espero, nos vamos a pasar muy bien con muchas lecturas. Un gran abrazo de su amigo escritor Mauricio Paredes.